Muy bien, en esta ocasión les voy a enseñar cómo ponerle un intermedio a una hoja de vidrio. En esta ocasión va a ser intermedio, solo a la mitad, porque hay varias maneras de ponerlo. Puede ser a la mitad o de manera cruzada. En este momento va a ser solo a la mitad para no revolver. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la hoja y como está muy largo el cliente quiere que quede aquí con un pequeño refuerzo. Entonces, cuando es ventana de línea de 2 pulgadas, lo que se ocupa es el mismo soclo, que es este. Entonces vamos a sacar la medida de aquí a acá. Pero, como es muy larga la ventana, para que no nos vaya a dar falsas medidas, porque se puede abrir o se puede cerrar, lo vamos a tomar de aquí a acá. Muy bien, para saber de cuánto vamos a cortar la pieza. Y vamos a cortar una pieza de 33 centímetros. Muy bien, ahora lo que sigue es, ya corté aquí. Ya lo corté a medida. Ya le puse esta cinta para poder marcar con un plumón. Ya le puse aquí, que es esta de la parte alta. Y esta va a ser la parte baja. Y en mi marco, identificar, como esta es la corrediza, aquí tiene el saque para las carretillas. Entonces, aquí va a ser la parte baja. Entonces va a ir así. A toda la hoja, ya le saqué la mitad. Ya lo marqué. Ya lo marqué. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia de ponerlo así o ponerlo así? Finalmente sería lo mismo. En cuestión de dimensiones, sí. Pero en la parte interna, no. Porque si te das cuenta, de aquí para acá es más largo que de aquí para acá. Bueno, entonces no va a medir, cuando tú saques tu vidrio, no va a medir lo mismo de aquí para allá. Queda aquí para allá. Entonces las hojas van a ser diferentes, porque si las cortas a la misma medida, puede pasar que se deslice o algo y te quede aquí. O sea, si la hoja se desliza para acá, como hay mucho espacio, lo más probable es que de ese lado quede casi al ras. Entonces, para evitar eso, yo, al menos yo, lo que hago es que saco dos medidas. Lo que me mida de aquí para ahí y de acá para el otro lado. Muy bien. Y por eso lo marco, para no confundirme, no ponerlo así. ¿Vale? Entonces ya sé que lo voy a poner así. Y acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es la otra cosa que hago? Una vez ya medido, te das cuenta, el orificio no está al centro. Igual esa es otra cosa, como vamos a tener que perforar, no todos lo hacen. He visto que nada más lo presentan, ponen el vidrio y con el mismo, el mismo vidrio y el mismo vinil, lo dejan así. Yo no, yo acostumbro a perforar y meterlo en una pija para mayor resistencia. Entonces, por eso lo marco. Para ver, yo lo centraría así. Y ya sé que el orificio lo tengo que poner. ¿Vale? Aquí. Entonces, si se ve. En este caso, el orificio lo tendría que poner acá. Aquí yo voy a tener que taladrar. Y aquí. Lo pongo al centro y levanto un poquito. Y veo dónde va a quedar el orificio acá. Y pongo un puntito. Aquí voy a poner el huevo. El huevo. El huevo a perforar. Y aquí voy a perforar. Ahí está. Y aquí voy a perforar. Ahí está. Y se alcanza a entender, ¿verdad? Entonces, ya aquí es donde lo voy a tener que hacer un orificio. En la cara. Aquí adentro. Y aquí adentro. Entonces, lo voy a taladrar y ahorita les muestro. Y si está en sus posibilidades, consíganse uno de este. Porque la verdad es que te sirve a la hora de poner y puntear. Para que tu broca no esté bailando. Este lo compré en Aliexpress. Hay unos más grandes, pero este la verdad es que se los recomiendo. Si les ayuda. Pero bueno, puntea aparte. Entonces, marcamos. Hacemos el orificio. Bueno. Y taladramos. Listo. Muy bien. Entonces, ya con las perforaciones realizadas. Lo único que se hace es presentarlo nuevamente. Ponerlo al centro. Tanto arriba como abajo. Y meter pijas. Pueden ser de las galvanizadas. O pueden ser de estas. Pero lo importante es que sean del número 8. Entonces, ya nada más colocamos las pijas. Entonces, ahí se ve. Ahí se ve. Nada más colocamos la pija y atornillamos. Entonces, voy a hacerlo y ahorita regreso. Y listo. Y así terminamos. Y así ya queda reforzada nuestra hoja. Muy bien. Con un intermedio. Entonces, ya está reforzado. Ya nada más sacamos la medida para el vidrio. El alto, el ancho. Lo cortamos, lo colocamos y ya. Pero el objetivo de este video era solo mostrarles cómo se puede reforzar con un intermedio. Entonces, recuerden que cuando es línea de 2 pulgadas, el intermedio es el mismo soclo. ¿Vale? Cuando es línea de 3 pulgadas, ahí sí hay un perfil de intermedio. No se ocupa el soclo. Porque ahí sí es diferente. Pero este es para línea de 2 pulgadas. Espero les haya servido para que tengan una idea. Así es como yo lo hago. Yo le pongo las pijas para reforzar. Y... Bueno, entonces, sigamos con el video. Tenemos que... Para cortar el vidrio, medimos el claro desde aquí hasta... La otra punta. Y de aquí hacia adentro hay un centímetro. Y como este... El soclo nos quedó en esta posición. Internamente así se ve. Aquí igual hay otro centímetro. Entonces, podemos decir que de extremo a extremo. Lo que nos mida, pudiéramos sumarle 2 centímetros. Pero nos quedaría muy exacto. Entonces, le vamos a sumar solo 1.7. Muy bien. Entonces, le vamos a sumar 1.7. Para que tenga una pequeña holgurita a los lados. Ahora, lo mismo. De abajo hacia arriba. Puede entrar un centímetro. Y en la parte de abajo puede entrar igual un centímetro. Y lo mismo. Para que no quede tan exacto lo que nos mida el claro. Le vamos a agregar 1.7. Ahora, ¿Dónde cambia? Aquí. Porque como es el soclo. Es diferente. Aquí nos mide 2 centímetros. Entonces, tenemos que de este lado hay un centímetro que va a entrar. Y de este hay 2 centímetros. Pero lo mismo. Para no cortarlo a 3. Y que quede sumamente exacto el vidrio. Le vamos a aumentar solo de este lado 1.5. Más 1 centímetro. Le vamos a aumentar solo 2.5. Entonces, al ancho total de este lado va a ser más 2.5. Entonces, ya con medidas para ver si se entiende un poquito mejor. Para el ancho. El ancho me midió de aquí hasta el poste. Me midió 81. Más 1.7. Que es lo que puede ingresar de lado a lado. El ancho me va a quedar de 82.7. Ahora, para el alto. Para el alto me midió de borde a borde. Me midió 33. Más los 1.7. Que es lo que va a ingresar de lado a lado. Porque acuérdate que aquí tiene 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces, para no cortar, no sumarle 2 centímetros y quede tan exacto. Solo le vamos a sumar 1.7. Entonces, los 33 más 1.7. Vamos a cortar el alto a 34.7. Ya. Entonces, tanto arriba como a los lados. Solo se le suma 1.7. ¿Dónde cambia? Aquí. Porque de este lado es más espacio. Son 2 centímetros. Más 1 centímetro. En teoría podemos sumarle 3 centímetros. Pero para que no quede muy justo. Al ancho de 81. Solo le vamos a sumar 2.5. Por lo que vamos a cortar un ancho de 83.5. Muy bien. Porque aquí tiene más juego. Y al alto, pues es lo mismo. 33 más 1.7. Nos va a quedar de 34.7. Muy bien. Espero que se haya entendido. Nada más voy a cortar el vidrio y lo introducimos. Entonces, ya tengo aquí el vidrio. No les hago un video de cómo lo corto. Puesto que ya hay uno. Entonces, para no hacer más largo el video. Entonces, ya tengo aquí los vidrios cortados. Lo que prosigue ahora es quitar de aquí. Para deslizar una hoja. Volver a colocar. Quitar del otro lado los tornillos. Las pijas. Quita el traslape. Y colocar la otra hoja. Para posteriormente poner lo que es el vinilo. Entonces, ahorita la voy a poner. Entonces, así. Ya lo quité. Ya introduje el vidrio. Lo llevo hasta el final. Ya lo deslice todo. Ahora nada más queda. Volver a poner. Encerco. Y atornillar. Y se hace lo mismo del otro lado. Un pequeño consejo que quiero compartir es. Que siempre ponganle cinta. O marquen de alguna manera. Todo lo que va a ir al interior de la habitación. Lo que sería tu frente. ¿Por qué? Porque por ejemplo esto. Ya lo quité. Y si no tuviera esto. Yo lo podría armar así. Y si lo armo todo así. Le pongo el vinil. Lo llevo a la obra. A la hora de ponerlo. No me va a casar. No me va a cuadrar. Y si no sé dónde está el error. Va a haber un problema. Y te vas a atrasar. Entonces, siempre marca. Con lo que tú consideres. La parte que va a ir al interior. De la habitación. Lo que va a ser tu frente. ¿Vale? En este caso le puse mucha cinta. Porque como va. A la hora de trasladar. O de transportar. Quedan los perfiles así. Entonces. Por si llegara a haber alguna fricción. No. No lastime. Lo que viene siendo. La cara. Que va a quedar al interior de la habitación. ¿Vale? Aparte que nos sirve como referencia. A la hora de volver a armar las cosas. Nos sirve como protección. Muy bien. Pequeño. Una pequeña recomendación. Muy bien. Ahora lo que queda es colocar el vinil a todo alrededor. Yo. ¿Cómo lo pongo? Que el vinil me quede al interior de la ventana. ¿Por qué? Porque luego al exterior. Con el calor. Y el sol. A intemperie. El vinil tiende a encogerse. Y dejar unos espacios. Entonces. Yo pues. Se lo pongo al interior. Para evitar que está la intemperie. Y finalmente. Pues. No se ve mal. ¿Vale? Y si el cliente no quiere que el vinil vaya por dentro. Pues le haces ver los problemas que pueden llegar a tener el día de mañana. Si queda por fuera. Este. El vinil que vamos a ocupar es este. En color blanco. Es el 6013. Si te das cuenta. Aquí tiene una pequeña muesquita. Esta muesca es la que va a quedar. Viendo hacia ti. De esta manera. Así. Entonces. Esta ranurita es la que va a entrar. En el. Acá. En esta. Pestañita. Que tiene el cerco. Y que tiene el soplo. Entonces va así. Y ya solo se coloca a presión. Ahora. Lo que yo acostumbro. Hay quienes hacen. Cortan. Y doblan. Yo no. Yo lo corté en diagonal. Y un centímetro más grande. Para que. Entre a presión. Y cuando tenga. Perdón. Y cuando tiendan a encogerse. Por la. Por el calor y todo eso. Porque a veces tienden a encogerse. Tiene un centímetro. Dale. Un centímetro de más. Que nos va a evitar que se. Que se abra. Porque a veces. Si se pone muy justo. Aún con ese corte. A ver. Ahorita les muestro. Así. Hacen este corte. Le dan vuelta. Lo introducen. Y siguen. Yo no. Yo lo hago así. Corte en diagonal. Y un centímetro de más. Para introducirlo. Ponerlo a presión. Entonces. Esto. Va a ser presión a los lados. O sea. Yo así lo hago. No te te digo que así lo hagas tú. Yo así lo hago. Cada quien lo hace diferente. Entonces. Al tener ese centímetro más grande. Entra presión. De un lado. Y del otro. Muy bien. Y luego aquí. Le cortamos la punta en diagonal. Para que quede así. Y continuamos. Metemos. E introducimos. Igual. Si a la hora de introducir. Te cuesta mucho trabajo. Puedes echar agua jabonosa. Para que entre más fácilmente. Entonces. Si introduces. Ya eché un poquito de agua jabonosa. Y lo empujas hasta el fondo. Ahí está. Y ya te queda así. Y lo sigues metiendo. Lo que debes evitar a todas costas de hacer. Para meter el vinil. Te va a tomar trabajo. Pero lo que debes de evitar a todas costas de hacer. Estirar. Para poder introducir. Si va a entrar. Pero cuando llegues al final. Y cortes. Se va a retroceder todo. Por eso. No debes de. Estirar. Dale. Que te cueste trabajo. Nunca lo estires. Ahí está. Inclusive yo le hago así. Le dejo estos pedacitos. Como para que haga más presión. Y cuando llego al final. Corto en diagonal. Un centímetro más. Así. Un centímetro más. Y un poquito en diagonal. Metemos la punta. Y terminamos. Entonces este excedente hace presión. Listo. Lo que hice. Se me olvidó comentarles. Es aflojar las pijas. Por ahora. Aflojarlas. Para que esto. Tenga movimiento. Y se alinee. Una vez que se ponga el vinil. Y quede bien alineadito. Que hacía el ras. Ya se termina de apretar. Bueno. Pues no hago más largo el video. Creo que se entiende la idea. Vale. Entonces así se hace con todo. Y eso sería todo. Cualquier duda o comentario me dices. Gracias.